El día que nació la tuba El susafón es básicamente el miembro más grande de la familia de las tubas. Normalmente al susafón aquí en México lo conocemos como tuba y por fines prácticos en este vídeo así le llamaremos también. La tuba original tenía una campana que apuntaba hacia arriba. Mucha gente no sabe que la tuba no tenía intención de usarse en una banda de música tradicional o como se conoce en Estados Unidos. La tuba fue diseñada para ser utilizada solo en conciertos por un fanático de ellos y por eso recibió su nombre como abrazo adivinado del gran maestro de la banda Sean Philip Sousa. Él había enviado la idea original para este nuevo instrumento al fabricante Shea W. Pepper, el cual después de fabricar la nueva tuba decidió honrar al maestro Sousa llamándola en su honor Sousafón. Hubo cierta controversia sobre quien realmente construyó el primer Sousafón, pero pude aclararlo sin que quede duda alguna que Shea W. Pepper construyó el primero. Pero no nos adelantemos. Para seguir hablando del tema es necesario regresar en el tiempo al año 1895. Dos pruebas clave son relatos de primera mano, uno de Sousa y otro de Herman Conrad, el primer intérprete de Sousafón de la historia. La más antigua, una carta de Hermann, encontrada por John Johnson, el principal coleccionista de obras de Shea W. Pepper. La carta fechada el 14 de octubre de 1895, tres años antes de que se produjera el primer Sousafón de la compañía Conn. En la carta se puede leer lo siguiente, el Sousafón se ha convertido en el hablar de la ciudad, gana reputación a diario. El Sousafón es un instrumento espléndido, está bien afinado y tiene un poder de carga maravilloso. Las fotografías del Sousafón se encuentran en las ventanas de una de las principales tiendas de música de Olive Street, que es la calle de esta ciudad, y son un gran atractivo. Sean Philip Sousa, por su parte, en la edición del 30 de agosto de 1922, del Christian Science Monitor, relata un artículo sobre la creación del Sousafón, que dice lo siguiente. El Sousafón recibió su nombre a través de una sugerencia que le hice a Shea W. Pepper, el fabricante de instrumentos de Filadelfia, hace más de 30 años. Hablé con el señor Pepper sobre la construcción de un instrumento bajo, en el que la campana girara hacia arriba y fuera ajustable para fines de concierto. Construyó uno, y agradecido por la sugerencia, lo llamó Sousafón. Aunque no se sabe la fecha exacta de la creación del primer Sousafón, es muy probable que fuera creado en el año 1893. Cinco años antes de que Si Shikon construyera su primer Sousafón. Este instrumento histórico, con un diámetro de 0,730 pulgadas, una campana de 24 pulgadas de diámetro, y un peso de 24,9 libras, es el Sousafón original, creado por Shea W. Pepper en 1893. Pero fue hasta el 22 de enero del año 1898, cuando este nuevo instrumento fuera anunciado al mundo. En honor a Sean Phillip Sousa, el gran director de orquesta, Si Shikon, ha fabricado un nuevo bajo doble circular, en si bemol, al que ha llamado Sousafón. Será un elemento destacado de la banda de Sousa, durante la próxima gira europea. Podemos decir por cierto, que todos los miembros de la banda de Sousa, han recibido recientemente hermosos instrumentos plateados, de la fábrica de Kohn. A principios del siglo XX, se desarrollaron versiones con las características de un pabellón orientado hacia adelante. El instrumento resultó práctico para marchar, y en 1908, la banda de la Marina de los Estados Unidos de América, lo adoptó. Los primeros Sousafón tenían campanas de 22 pulgadas de diámetro, siendo populares en la década de 1920, los de 24 pulgadas. A mediados de 1930, las campanas de tuba se estandarizaron con un diámetro de 26 pulgadas. Algunas tubas más grandes fueron creadas en cantidades limitadas, tales como la tuba Monster, Chumbo, Mamut, Gigante y Grand Chumbo. Poco después de principios del siglo XX, Kohn desarrolló una tuba en si bemol, considerada como bastante grande, y con un sonido más parecido al de un órgano. La llamaron Chumbo Sousafón. En la década de 1920, King decidió mejorar lo ya hecho por Kohn, produciendo un instrumento aún más grande con un diámetro interior de 0,815 pulgadas y un diámetro de borde de campana de 32 pulgadas, dando un peso total de 20 kilogramos. Solo pocos años más tarde, Kohn celebraría su 50 aniversario, creando una tuba con un pabellón de 36 pulgadas, totalmente grabada. 1924, año en que Kohn celebró su 50 aniversario, creando una tuba con un pabellón enorme, pañada en oro, con detalles en plata, y cabe destacar que el grabado representa escenas de la historia de Kohn, además de ser realizado totalmente a mano, llevó tres semanas terminarlo, y estuvo a cargo del maestro Julius Sternberg. Esta tuba está en exhibición en el Museo Histórico del Condado de Elkhart, Indiana. Han pasado más de 100 años de su creación, y al día de hoy sabemos que hay una infinidad de marcas en el mercado, pero ahora ya conoces su verdadero origen. Así que bien, sin más de este mundo de tubas, nos vemos en el próximo video. ¡Ánimo! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.